¿Cuántos planistas saldrán a votar el 19 de diciembre? Ya en otras elecciones se ha acusado la intromisión del gobierno del Estado. ¿Qué puede usted decir al respecto? Pues simple y sencillamente que nosotros no permitimos eso. Nosotros estamos bien conscientes de que el partido es y tiene una forma diferente de actuar. Y nosotros estamos precisamente en ese sentido, de lograr que la democracia sea real y sobre todo esa democracia dé el resultado que quieren los militantes. Que sea el presidente el que ellos determinen y sobre todo que el presidente se ponga a trabajar fuerte para poder lograr los cambios y sobre todo los triunfos en la siguiente elección, en 2024.